La casa del tractor, repuestos para tractores Deutz y otras marcas, rectificación y armado de motores diésel, reparación de bombas inyectoras y tapas de cilindros. La casa del tractor, en su nuevo local de Italia 875, esquina Avenida Siria. La casa del tractor, en su nuevo local de Italia 875, esquina Avenida Siria. En el caso de enfermedades, Fernando, ¿cuál es la paleta de productos que tiene para ofrecer Tecnomil en el cultivo de soja? Bien, Tecnomil tiene el Génesis Duo, es un producto ya muy conocido en el mercado, es una mezcla de una estrovirulina más un triazol. Tiene 20% de asoxistrovina y 8% de ciproconazole, que es el triazol. La estrovirulina actúa como preventiva y el triazol actúa como curativo. Es un producto que anda muy bien, se usa a dosis de 300 centímetros cúbicos por hectárea. Y también sacamos el año pasado un Génesis Max, que es un producto que tiene 20% de asoxistrovina y un 12% de ciproconazole. Si bien desde el 8 al 12 parece poco, pero es un 50% más de triazol, lo cual le da a este producto un poder mucho más curativo si es que entramos en algún lote que necesiten parar rápidamente la enfermedad. Estos productos también se pueden usar tanto en maíz como en trigo, a otras dosis por supuesto. A tenerlo en cuenta entonces para la próxima campaña de granos finos. Correcto, correcto, correcto. Sí, sí, se pueden usar también. ¿En malezas para el cultivo de maíz? Bueno, Tecnomil tiene un producto que se llama Helios, que es el glufosinato de amonio al 20% y esta campaña pasada sacamos el Helios Max. Es un glufosinato de amonio al 40% el glufosinato más concentrado del mercado. Es un producto específico para maíces tolerantes al glufosinato y últimamente con algunas restricciones que tiene el Paracuat se está usando para barbecho en algunas malezas complicadas. O sea que tiene una doble posibilidad de uso este producto y el uso de este producto básicamente está creciendo año a año. Las dosis del glufosinato de amonio al 40% son un litro 250 por hectárea. Normalmente la recomendación es aplicarlo junto con sulfato de amonio que ayuda a que exprese su performance este producto. O sea, no recomendamos aplicarlo sin sulfato de amonio. Perfecto, vamos ahora a hablar acerca de las características de algunas enfermedades que se presentan en soja, por supuesto, junto a los técnicos del experimental. Perfecto, muy bien. Vamos a compartirlo. En la región, esta campaña se destacó por fechas de siembras muy tempranas, lo cual permitió al cultivo de la soja básicamente escaparse de la roya asiática de la soja, que es una de las enfermedades que es muy importante para nuestra región. Distinto fue el caso de las manchas, en las cuales podemos destacar en esta campaña mancha anillada y mancha ojo de rana. Para la primera mancha anillada, el 100% de los lotes visitados presentaron esta enfermedad con valores de severidad que se encontraban en un rango de un 20 a un 40% de severidad en estadios fenológicos R6. Bueno, acá estamos sobre una parcela de un ensayo en donde podemos observar estas cuatro líneas que tienen una aplicación de una mezcla triple formada por una estrovirulina, un triazol y una carboxamida aplicada en estadio fenológico R3. Y a ambos costados de esta microparcela observamos los testigos apareados. Lo que se puede observar en los testigos es que este cultivo se encuentra en un estadio fenológico R6 que termina en sucio. Se observan las hojas, mancha anillada, podemos observar, ocasionada por corinés por acacícula. Podemos ver cómo el patógeno llegó al estrato superior de la planta, mientras que en las parcelas tratadas lo que se observa es que el cultivo termina mucho más limpio con las hojas limpias. Se puede observar un verde o amarillo limón que es lo que se llama limpio, sin manchas del patógeno, lo cual nos da una idea del buen control que tuvo esta aplicación. Y en el caso de mancha ojo de rana también se observó un incremento de esta patología. Es una enfermedad que la observamos que viene incrementándose en sus valores tanto de incidencia como de severidad año tras año. Eso se debe también a la difusión de los cultivares IPRO en todos los lotes comerciales. Y observamos muchas variedades que son susceptibles a esta enfermedad. Los valores que registramos están en el orden, en variedades susceptibles de un 30 a un 35% de severidad en estadio fenológico R6. Entre las herramientas de manejo en los ensayos en microparcelas con fungicida, observamos un buen control de la misma cuando se aplicaron ya sea mezclas de estrovirulina más triazoles. A primeros síntomas, en estadio fenológico R3, observamos un muy buen control y también con aquellas mezclas que contenían carboxamidas. Entre otras estrategias de manejo están los genes de resistencia para mancha ojo de rana. Esto lo podemos evidenciar en el comportamiento que hay en diferencial entre las variedades comerciales. A mi derecha podemos observar una variedad de buen comportamiento resistente a mancha ojo de rana. Como pueden observar, las hojas superiores están limpias, no se observa la presencia del patógeno. En cambio, a mi izquierda podemos ver una variedad que es susceptible a la enfermedad y eso se evidencia en la parte superior de la variedad. Podemos observar las hojas con la sintomatología típica de mancha ojo de rana. En este caso, esta variedad presenta una severidad aproximadamente de entre un 30 y 40% de mancha ojo de rana. Por lo tanto, es importante también para el manejo de esta enfermedad un manejo integrado, ya sea con el uso de variedades y teniendo en cuenta también el control químico. Bueno, y de esta forma ya llegamos al final de este programa. Gracias a ustedes por acompañarnos y gracias a ustedes, a los tres, por recibirnos aquí en el campo, por esta recorrida y por todo lo que hemos aprendido a lo largo de este día. Llegamos con este atardecer, la verdad que maravilloso, de esta forma nos despedimos y nos vamos a reencontrar en 7 días con mucho más aquí en Siembra y Cosecha. Hasta la próxima, chao. Hasta la próxima, chao. Gracias. 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 Gracias.